Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, como cada viernes, Ogla Enesia Pérez les acompaña en este su espacio, que nos pueden ver a través de Teleradio América, eso es canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable, pero también en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube, donde está la página de Edith Febles, recuerden ahí la pueden buscar, somos ya 133 mil suscriptores y contando, pedirles que compartan la transmisión, se suscriban, queremos llegar a la meta de los 200 mil pueden buscar a Edith en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook, a mí me pueden acompañar por supuesto a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa, en Instagram y en Twitter, gracias, gracias infinita, hoy ya viernes 21, 22 de julio señores, el año se nos está yendo, vuelvo y reitero, en cualquier momentito ya están puestos los bombillitos de Navidad y nosotros ahí cantando, haciendo el chocolatico, el jengibre y de todo, así que hoy 21 de julio, ya poquito para acercarnos a esta época de víspera de año nuevo y también de año nuevo, no, de Navidad y lo que está más próximo, el día de los padres, que los hombres se quejan muchísimo y dicen, el día del padre no hay tanta algarabía, con miren aquí cómo se tanquea, mira cómo me, si ustedes viesen cómo me están mirando en el estudio, se sorprenderían que siquiera los padres que están ahí como que se estaban acordando según ellos, según me dicen aquí en el piso, pero ya el próximo, no este domingo, sino el siguiente, estaremos conmemorando en nuestro país el día del padre, que también se da a finales de julio en cada año, como ocurre a finales de mayo de cada año, es el día de las madres, pues en julio conmemoramos a los padres, celebramos a esos padres responsables, a esos padres que se entregan a sus hijos, así que no lo sientan al menos, lo que pasa es que ustedes saben cómo es, cómo tenemos una, estamos relacionados al término de cuidado, las madres, pues entonces por eso probablemente usted sienta más calorcito por relación al día de las madres, pero no quiere decir que no haya, no es importante ni relevante, sino que los padres juegan un rol fundamental en la vida de sus hijos y cuando precisamente ocurre algo que afecte a papá o algo que haya hecho papá que tenga repercusión, esto altera completamente a la familia. Lo pudimos ver en este año que ha pasado con relación al conflicto entre el exdirector de la ADNCD, el expresidente de la ADNCD, Félix Albuquerque Comprés, y el comunicador Duncan, quien lamentablemente perdió la vida y fue precisamente porque el exdirector de la ADNCD lo mató en medio de un conflicto, de una situación que se dio totalmente prevenible, es decir, que se podía evitar, pero muchas veces los seres humanos no sabemos manejar las emociones, no se saben controlar la ira, el tema del ego, el respeto, la falta de respeto, la dignidad, que lo he escuchado muchísimo hablar entre particularmente y eso es muy esencial en el caso de los hombres, tiene mucho que ver que tú me dices que si me faltas el respeto o si no me falta el respeto y esa falta de respeto que yo asumo o que yo entiendo que tú has cometido hacia mi persona, pues tenemos que resolverla o peleando, matándonos o diciéndonos los dichos y yéndonos a la trompada, que es lo que normalmente se dice aquí en el país y en otras partes de Latinoamérica, eso lo vemos común, o sea, recordemos el premio Oscar, donde ese actor famoso, Will Smith, en medio de un momento de ira, el mundo entero mirándote, el mundo entero viéndole no le importó, simplemente se levantó y fue hasta el presentador del evento que estaba toda televisión, o sea, en vivo a través del mundo, cientos de personas en el evento y lo bofeteó, entonces eso terminó, bueno, en lo que ustedes han visto. Esto ha pasado en este caso con Félix Alburquerque Comprés. Alburquerque Comprés tuvo un incidente en donde ya vimos en esta semana que las juezas emitieron su decisión precisamente con relación a la condena que se le ha dictado por la muerte del comunicador Duncan, Manuel Duncan. Esto, en primer lugar, hay que decir que el tribunal ha establecido que fue un homicidio voluntario, recordemos que una de las teorías del caso que planteaba la defensa de Félix Alburquerque Comprés, que era en defensa personal, que también se atribuyó a la provocación, que también el tribunal lo acogió perfectamente, dijo que sí hubo una provocación por parte de la víctima, pero que el homicidio fue voluntario. Y fue voluntario porque no simplemente se le dio el primer disparo, o sea, que Alburquerque lo persiguió en medio de la ira, él estaba enojado, el tribunal entiende que fruto del incidente que pasó, porque primero el comunicador pues le dio una trompada, una cachetada que cayó al piso, luego lo golpeó, o sea, les dio una patada que tuvieron que separarlo, es decir, hubo una situación de conflicto previo y que luego el director, el expresidente de la DNSD pues lo persiguió, lo buscó, él se estaba escondiendo, pero le dio un disparo y fue un disparo mortal. El comunicador Duncan no tenía un arma de fuego, él se estaba resguardando, buscando esconderse para que no lo matase, y él le disparó y no obstante a eso le dio otro disparo una vez ya estaba en el suelo moribundo. Cuando esto ocurrió, una de las cuestiones que se planteaba en este caso y lo decían las juezas es que el segundo disparo, que los abogados de Alburquerque estaban diciendo no, fue un disparo en la pierna, que no fue para matarlo. Las juezas dijeron que efectivamente fue un disparo mortal y que el expresidente de la DNSD es consciente de eso, además de todos los conocimientos que él tiene, de que tanto un disparo en el tórax como en la pierna puede matar. A usted le dan un disparo en la pierna que está donde está la femoral, que si mal no recuerdo es la parte del cuerpo y otras zonas que en su pierna usted puede morir fácilmente. Yo conozco el caso de un joven que murió al recibir un disparo en la pierna, porque esas zonas también son mortales. Entonces Duncan recibió ese disparo mortal en dos zonas de su cuerpo, en la pierna y en el tórax. Él estaba completamente moribundo y eso las juezas lo establecieron. Ahora, ha generado mucha controversia el asunto de por qué ha sido 12 años lo que se le dictó al expresidente de la DNSD. Muchas personas han estado incluso indignada, otros han planteado, ah, si fuera aún un hijo de machepa porque la justicia está para los más pobres, no para personas, entendiendo que en el caso del señor Alburquerque Comprés, pues, pudo primar la cuestión de que es el expresidente de la DNSD, es un militar retirado que tiene mucha influencia, que igual se pudo ver a lo largo de ese proceso cuando escondieron las armas, cuando en principio nadie no se pudo establecer o no se dijo públicamente quién fue que mató al comunicador y todo el mundo estaba bajo sospecha, los videos no aparecían y hasta que llegó un momento en que se filtró y pues ya fue efectivo y tuvieron que llevarlo detenido y una serie de cosas que durante la investigación pasó. Ahora bien, las juezas, al ponderar el caso de Alburquerque Comprés, como fue tipificado como homicidio voluntario, no asesinato, porque el asesinato es una cuestión que merece premeditación, planificación, alevosía y es entendible de que lo que ocurrió en el momento no hubo tiempo para ello, o sea, fue una cuestión de fruto del calor, de la ira, de esa poca inteligencia emocional que primó entre ambas partes, entonces desencadenó en una situación como esta y más a una persona que tiene un arma de fuego en las manos. Nosotros siempre decimos, el que tiene un arma en la mano sabe que es alguien que está dispuesto a matar y lamentablemente es así. Usted tiene un arma y sabe que es para utilizarla. Entonces, en ese momento primó la ira y entonces la pena al que Alburquerque Comprés podía ser condenado es dentro de 3 a 20 años de prisión. En ese margen de 3 a 20 años de prisión, las juezas ponderaron tanto la actuación de la víctima, que es el caso del comunicador Duncan, como el señor Alburquerque Comprés. Es desproporcional porque Duncan le dio una cachetada, le dio unas patadas, que si él cayó al piso y entendemos todo lo que pasó, no es proporcional a que tú le pegues dos disparos y los mates. O sea, no hay forma. Al Alburquerque se pudo recuperar de los golpes que le provocó Duncan, que fueron unas 3 semanas que le tomó para volver en sí. Sin embargo, él está muerto, no hay forma de revivirlo. Está esa desproporcionalidad. Al momento de dictar la sentencia, entonces las juezas estaban de acuerdo a unanimidad de que sí, fue un homicidio. Él lo mató, él lo quería matar y él cumplió con el objetivo de matarlo. Ahora, como sabemos que él cumplió con el objetivo de matarlo y hubo una situación de una previa provocación y tenemos que valorar todas las pruebas dentro de su justa dimensión, cada una entendió que había una pena que había que poner unos años. Nosotros hicimos un ejercicio matemático de su posición, no es la realidad, porque eso es una deliberación secreta, pero supongamos que algunas dijeron, vamos a dictar 15, otra dijo, vamos a dictar 12, otra dice, vamos a dictar 10. Como no había una decisión de mayoría ni a unanimidad, el Código Procesal manda de que cuando no hay unanimidad al momento de decidir, entonces se suman las 3 penas y se dividen entre las 3 y el resultado, que es el promedio de la sumatoria de esas 3 propuestas, entonces es la condena que hay que aplicar. Eso fue lo que hicieron en el caso Albulquerque Comprez y por eso se condenó a 12 años. Es decir, y eso es importante para que la ciudadanía lo tenga claro, las juezas no se pusieron de acuerdo en cuántos años tenían que dictar, porque cada una tenía un criterio distinto y como cada una tenía un criterio distinto, tuvieron que sumar las 3 penas que se planteaban y dividirla entre las 3 y sacar el promedio de esa sumatoria y así fue que se llegó a la decisión. Ahora entendemos que este caso, tanto la familia de Duncan como la Fiscalía del Distrito Nacional, pues no están conformes, incluso también los abogados del señor Albulquerque Comprez, no están conformes y la información que tenemos hasta el momento es que la Fiscalía del Distrito Nacional va a apelar la decisión. Ayer la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, estaba en Multimedios del Caribe y en ese entorno le preguntamos, ella estaba en una conversación y nos dijo que la Fiscalía pondera hacer la apelación a esa decisión del tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una vez se dé la sentencia íntegra. Y es muy probable que en la Corte de Apelación pues haya una decisión que pueda variar en ese contexto o simplemente ratificar. Habría que esperar, pero vuelvo y digo que los 12 años que las juezas impusieron al señor Albulquerque Comprez se deriva básicamente en que no hubo un consenso entre las tres juezas en cuanto a los años que hay que imponerle, porque ellas valoraron en que fue desproporcional, que hubo la intención de matar, que el presidente de la DNCD persiguió al comunicador Duncan, pero también ellas ponderaron el comportamiento de la víctima, que fue el señor Duncan, que hubo una legítima provocación, algo completamente innecesario y entonces dentro del rango de los 20 años que el código manda para estos casos de homicidio voluntario, ellas entonces tenían que aplicar una condena que estaba dentro de ese margen. Lo más importante de todo este contexto yo creo que es también el mensaje que dio el tribunal al finalizar, al leer la decisión, que es que hubo irresponsabilidad de parte y parte, o sea, tanto del comunicador Duncan como del señor Albulquerque Comprez. Y eso debe de ser un llamado de reflexión a nosotros como entes de esta sociedad en sentido general. Hay que tener inteligencia emocional, hay que medir las consecuencias, hay que ponderar la proporcionalidad a la hora de actuar. Yo soy de las que creo que a veces es mejor usted pasar por pendejo, usted pasar por tonto y evitar una situación como esa a que tenga que poner a toda su familia a sufrir. ¿Por qué? Porque en este caso estuvo sufriendo la familia o está sufriendo la familia de Duncan como la del señor Albulquerque Comprez, porque es una alteración de la vida en sentido general. O sea, ir a los tribunales, un proceso judicial, en estos temas se dicen cosas que a veces son verdades, otras que no son verdades y en otro sentido te quieren, como decía también y pasa mucho en el caso de las víctimas, matar dos veces. Esto lamentablemente es parte del proceso judicial, que es lo que uno quiere que la sociedad evite, evite llegar ahí. Si usted encuentra en un espacio una persona agresiva, una persona que usted entiende que en algún momento no va a poder controlar su ira en torno a que algo ocurra entre ambos, mejor váyase de ese espacio. Puede parecer que usted sea un pendejo, que usted sea un tonto, qué sé yo, que en un sentido popular, ustedes saben la frase que normalmente se dice en este tipo de casos, pero es mejor usted pasar por eso y evitar que su familia tenga que, en el futuro, estar en un proceso judicial. Ya sea que a usted lo maten o que usted mate a otra persona, o que haya provocado una lesión que no sea curable dentro del poco tiempo, y si hay una lesión permanente, igual haya que someterlo a la justicia y ponerle una demanda. O sea, todo eso se puede evitar y yo creo que es importante que trabajemos en la parte de la inteligencia emocional. No estamos echando a la borda o quitándole mérito a que una persona que te falte el respeto, que usted tenga que exigir el respeto, que tenga que frenar a la persona en ese tipo de casos, pero siempre apelando a la proporcionalidad. O sea, ¿qué me conviene? Hacerle caso realmente a esta persona que está siendo irracional, no sé por qué o cuál razón, que está siendo irracional en un momento, yo que estoy razonando, que entiendo, que puedo ver con mayor claridad mejor simplemente, oye, dejo ese loco y me voy. O sea, es lo mejor. A uno le puede costar tomar esa decisión, pero cuando lo piensas con cabeza fría, yo estoy segura que ahora mismo, porque el mismo Alburquerque pidió disculpas a la familia, pidió disculpas a la sociedad, porque al final eso le afecta, o sea, le afectó su vida. Un mayor general, digámoslo en ese contexto de los militares, retirado, con un futuro, una pensión, qué sé yo, todo lo que estaba haciendo, ahora a ser recluido. Estoy segura que ese señor está diciendo, yo no debí tomar esa decisión, no pude desgraciarme la vida en ese contexto, porque aunque Duncan está muerto, o sea, él está preso, ya tiene un historial, de tú ser una de las más altas autoridades en términos de una institución pública, de reconocimiento nacional e internacional, que tenga todos los especialismos, que tengas el respeto incluso de tus subalternos, a que pases que ahora tienes que estar en una cárcel, y cuando estás en la cárcel es igual que otro, independientemente que al principio, tú puedes tener el rango al principio que tú llegues a la cárcel, pero después que pase un año y dos años, te van a tratar como cualquier otro que está ahí, y no importa el rango que tengas, porque ya eres una persona que infringió la ley, que perdió sus derechos, porque fuiste condenado, perdiste los derechos civiles y políticos que la ley te confiere, perdiste los privilegios de estar en libertad, de poder tener una vida, de compartir con tu familia y con todo el entorno, de poder acceder a una serie de espacios donde puedes acceder, porque cometiste esa falta, cometiste esa infracción, y que las consecuencias de ellas tienes que pagarlas, porque he escuchado a muchas personas decir, bueno, el comunicador lo provocó, entendemos que el comunicador tuvo responsabilidad en ello, pero es desproporcional, de una golpiza, una trompada, golpearte, darle unas patadas, y estar en el piso a darle un golpe mortal, o sea, hay cosas que definitivamente la proporcionalidad indica las consecuencias de tus actos, probablemente si hubiese sido otra la actuación, el resultado judicial también fuese otro, algo que perfectamente se podía querellar contra Manuel Duncan y llevar a un proceso judicial en su contra, o sea, que usted evite una pelea no quiere decir que seas menos hombre, que no tengas dignidad, que el respeto no se te va a tener, porque el respeto no se gana matando a otra persona, tú no ganas respeto matando a otra, te van a tener miedo, una cosa es miedo y otra cosa es el respeto, entonces el respeto se gana con la actuación que tú haces en el día a día, con lo que tú vas llevando a cabo, con el desempeño que vayas teniendo, entonces este caso es muy reflexivo para todas las partes en el proceso y para la sociedad en sentido general, inteligencia emocional, trabajemos esa parte, dejemos de ser tan violentos, tratemos de evitar, puede ser que cuando estás tomado, estás un poco ebrio, no puedas controlar completamente tus emociones, pero trabaja en ello, trabaja en ello, porque si la psiquis, tú vas entrenando tu cerebro, ¿en qué vas a hacer si se te presenta una situación como esa? Lo más probable es que cuando tengas un hecho como este al frente, tu cerebro te diga, así es que tienes que actuar, y tienes esa vocecita interior que te va a dar esa recomendación, entonces en todo sentido es lo que básicamente queríamos un poco decirles en la mañana de hoy, yo sé que ya es una decisión que se ha escrito en los medios de comunicación y se ha hablado, pero probablemente mucha gente no lo haya visto, no haya escuchado las motivaciones de los jueces o cómo ocurrieron los hechos, y quisimos también explicarlo en la mañana de hoy, es decir, que los 12 años que se le dictó al vulgar que compres, está dentro del rango entre los 3 y los 20 años de prisión que hay que dictarle, y que por demás surgió una discrepancia entre las juezas, que no se pusieron de acuerdo, no hubo decisión por voto de mayoría de cuántos años se le iba a imponer, y lo que procedieron a hacer fue sumar cada una la pena que dijeron que se tenía que imponer y dividirla entre 3, que son las 3 juezas que conforman el tribunal, y ese promedio entonces fue el resultado de los 12 años que se le dictó al vulgar que compres como condena por la muerte del comunicador Manuel Dunca. Señor director, hacemos una brevísima pausa, al regreso tenemos más. Gracias por ver el video.